Si en la vida tendría que agradecer, sería que eran padres conmigo, nada es para siempre. Y aquí estoy otra vez, ¿y quién dijo que me fui? ¡Soy tu amiga, Julia Divanco! La única, Julia Divanco, y sus portas de amor, en la costa, la cierra en la selva tijuana, haciendo bailar y gozar, con estas lindas melodías. ¡Soy tu amiga, Julia Divanco! 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 Y nos vamos por canarios, cuantas alcos, buquio, jugadlas por ahora Y como goza la gente linda de Vilcas Guamara, cuanta todo de mucho En la pesada, mis grandes amigos somos Pinchos Rosa Rosa